¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estés súper, súper, súper bien En el vídeo de hoy os traigo los famosos vídeos de la serie de tríes de colores de mi canal Y hoy he elegido el color lila porque algunos de vosotros me pusisteis lila, también me pusisteis mucho verde Así que el próximo seguramente sea el color verde Pero bueno, he decidido hacer primero el lila Así que nada, antes de empezar con el vídeo me gustaría decirte que si te gusta mi contenido te suscribas a mi canal Y si te gusta este vídeo y me quieres dejar un like me haría muy feliz Porque así hacéis que lleguemos a más personas Dicho esto, vamos a empezar con los triggers lilas Bueno, el primer trigger lila Es esta librecita de aquí que me encanta La uso para inglés Al principio la empecé a usar para planificar mis vídeos de YouTube Pero me di cuenta que yo no me puedo planificar porque si no me agobio un poco Así que que yo voy grabando conforme me inspiro Porque si lo hago como obligación al final no me salen bien las cosas Y prefiero cuando me siento inspirado a lo mejor hago cuatro vídeos de golpe Como hoy Y antes de seguir con el vídeo quiero dar saludos Mirad, aquí tengo cosas de inglés A unas personitas que me lo pidieron en mi vídeo de sonidos de manos Si has llegado hasta aquí, que espero que sí porque llevamos muy poco tiempo de vídeo Y quieres tu saludo déjamelo abajito y yo te lo hago Quiero saludar a Quiero saludar a M R Un saludo para ti Otro saludo para Ascen J S También para Alicia Luna Luna Que nos va a enviar un poema para el canal Por último A Talas Afilica ASMR Que desde aquí os invito a que la busquéis Porque tiene vídeos muy guays No lo siguiente Ha sido improvisado total porque Ni lo sabía que lo tenía pero bueno me he quitado esta camisa y lo he visto y he dicho Mira para un vídeo ASMR Una perza S Un Un De Un 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 Creo que hace un sonido guay, ¿no? Está molón El sonido de la perza Espero otra cosa, la verdad Porfa, decirme qué sonido os gusta más Pero es que hago en los comentarios Que me encanta leer Parece un teletubbie Este que tenía la cosa esa en la cabeza, el lila Así, era así Bueno, vamos a pasar a las siguientes Bueno, vamos a pasar a las siguientes Bueno, vamos a pasar a las siguientes Estos son como los palitos que el médico te dice Abre la garganta y te dices Vale, lo siguiente es esta cajita de aquí Bueno, vamos a pasar a las siguientes Me encanta el scratchy, es de mi cosa favorita Y esta cajita me la regaló mi madre por Halloween Y dentro llevaba chuches, ahora ya no lleva Tiene chicles que le he metido yo, la verdad Y está muy graciosa, dentro lleva pasatiempos Y en su día llevaba chuches de Halloween Pero ya me las comí, ya va aquí, como ves Un trácula, súper mono Me gusta mucho, la verdad Y antes algo que no iba a sacar Porque lo saco ya demasiado Estoy abusando en los vídeos de triggers De este objeto Pero es que Cada vez que hago un vídeo Y no sale Me decir lo extraño, lo extraño Pues lo voy a sacar Aunque sea un pesado Y es la pluma Ahora falta de protagonismo En mi canal, la pluma Que sale siempre Porque creo que no solo da ASMR Auditivo Sino también ASMR Visual Que para mí es bastante guay también El ASMR visual Como veis Está guay, eh Las plumas demás guay Pero siempre me han encantado De hecho el primer vídeo de ASMR Que fue de mi amiga Nia ASMR Era un vídeo en el que ya hacía sonidos con plumas Guantes de látex Y el otro no recuerdo lo que era Pero me encantó Y a raíz de ahí Miradme ahora Haciendo yo los vídeos Una locura siguiente Es esto de aquí Que también lo uso mucho Pero Que creo que hace un sonido Bastante guay No loänner No lo мам Librar Yo me llamo No 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 Estén No No Y ya está. ¿Entendéis ya por qué lo saco tanto? Porque es que el sonido es de otro planeta, al menos para mí. Lo siguiente es una cosita que me pedisteis recientemente con la tasca, que es sacar un slime con la tasca. Y aquí tengo este slime lila que hicimos juntos hace poquito. Pero que no sé si recordáis que la textura no me gustaba mucho porque era como que se rompía y tal. Pero bueno, vamos a intentar a ver qué sale. Ups, se ha quedado pegadísimo. Esto no era una buena idea. Porque ahora se me va a quedar el antiguo manchado de slime, madre mía. Vamos a ir sacando, a hacerlo poco a poco. A ver si pudiera quitárselo todo. Tiene pinta de que no. Pero bueno, en fin, a ver cómo se ve que se ha quedado y ya está. Quedamos así. Es que hay una... Voy a quitarle el antipop un segundo. Hay una ASMR artist que se llama May Jane. Y a mí me encanta. Y hace una cosa así como... Con el slime en el micro, pero ella tiene un blue yeti, obvio. Y... Creo que es súper relajante el sonido. A ver si lo podemos hacer. Creo que primero lo tengo que estirar un poquito más. Y creo que este me es el slime adecuado también. Tengo que decirlo. Bueno, ha estado guay el sonido. Ha estado guay el sonido. A ver. A ver. Que no se quede ahí pegado. Que si no me da un infarto, madre mía. Se me estropea el micro. Y vamos, me da algo. Y... Y... Que no se quede ahí. Y... Gracias por ver el video.